¡Uy! Atención productores de series de televisión ¿Qué tal pareja, Coco? De novelas, de culebrones, porque esta pareja tiene mucho para dar, Mr. Pete Mr. Pete, empezamos Me va a romper 3, 2, 1, acción Silencio, por favor Te voy a decir una cosa Todos estos días que no nos hemos visto Te he extrañado mucho Sabes, quisiera tenerte cerca Yo también quisiera tenerte cerca No, 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 no Esto no puede suceder Tú sabes Sabes que tengo marido No soy celoso No te preocupes Tú me quieres a mí Admítelo Soy el hombre más guapo que has visto en tu vida Quiero oírlo Dímelo Estoy enamorada de ti Oh, bueno Oh, bueno ¡Qué profesionalismo! ¡Eso! ¡Qué profesionalismo! Impresionante, ¿eh? ¡Qué profesionalismo! No, no Esta Lía es Yanela Neira Dios mío ¡Wow! ¡Qué ganar, eh! ¡Como somos Yenco! Hay algo, hay algo ¿Qué pasó con el jurado? ¿Y la Chama? ¿Qué pasó con el jurado? No, no, la Chama es mi brother ¿Estoy? A mí me parece que Yesamin no quería verles Sí, aquí, aquí Yo vi exactamente lo mismo, Vanessa Yo vi que Yesamin, disculpa, ¿no? Pero Te veía que en el momento estabas como incómoda No, la verdad es que soy incómoda por otra cosa No por eso ¿Qué pasó? Compañeros del grupo ya lo saben No, en verdad yo no quiero entrar en DME ni en directes Porque a mí me molesta pelearme con la gente ¿Con quién estás peleado? No, yo no tengo nada contra nadie Pero hace tiempo hay una persona de mi mismo equipo Que me busca y me insulta y me menta a la madre ¿Qué? ¡No! Ya que habéis dicho esto, me parece importante que sepamos quién es Eso es fuerte, ¿ah? No, no, eso lo voy a hablar con producción No me voy a poner a ser realítico de eso Dilo, dilo, tienes que decirlo No, no lo voy a decir Oye, Yesamin, si tienes un problema con una compañera del equipo Y lo expones aquí Me parece que lo mínimo que puedes decir al menos es quién es Claro, ya tiraste la piedra ya ¿Es mujer o hombre? Es mujer ¿Mujer? Que es una boquita de caramelo tiene André, ¿tú sabes? Como capitán del equipo, ¿tú sabes qué problema tiene tu equipo? No, no, la verdad no estoy enterado de lo que ha pasado Creo que es algo personal, ¿no? No sé si Yesamin tendría que decirlo Es personal pero puede afectar a tu equipo Sí, recién me entero, ¿no? Pero en todo caso que diga qué ha pasado, que explique Yesamin se te ve muy enojada Realmente estábamos viendo una escena Una secuencia divina entre dos actores Y estuve enojadísima con una compañera de tu equipo Sí, la verdad es que ya eso me incomoda Yo he venido acá a competir Y si estoy acá es porque producción me ha sentado acá No para que otros me vengan a hablar Y a insultar y a mentar la madre ¿Qué es esto? Yo por un momento pensé que Yesamin quería estar en la posición de la chamba Nada que ver, yo no tengo nada que ver con eso De hecho, no me importa, ¿sabes? Es una actuación, es mi equipo y de hecho quiero que gane Pero, o sea, yo estoy molesta por otra cosa No tiene nada que ver Y ese tema lo voy a arreglar con producción Nada más ¿Me podrías decir en el oído quién ha sido? No lo voy a decir, no No, no lo voy a decir Ok, ok Bueno, esas cosas no las vamos a permitir nunca Ya, eso lo vamos a hablar con producción Obviamente es una falta de refeito O sea, de venga de un hombre o venga de una mujer No tiene ningún sentido que se lo diga en el oído Más adelante vamos a debilar el nombre Ok, jefe Bueno, esto, pasamos a calificar, bueno Muy bien A ver, jefe Otro temita, discúlpame, Vanes Lo vi muy emocionado Incómodo Incómodo, incómodo Sí, bueno, no quería decir esa palabra Mr. Pinto lo quería mandar al frente porque es amigo, ¿no? Mira, él me dice que es amigo Coco Pero yo creo que ahí hay un sentimiento Algo bonito entre ellos Por una parte se emocionó Yenco Pero por otra parte lo vi nervioso Hay un sentimiento muy grande La quiero como si fuera una hermana en realidad La chama ha estado De verdad, de verdad La chama ha estado en un momento muy importante en mi vida Me ha apoyado mucho Y sé la calidad de persona que puede ser ¿Pero qué tipo de apoyo? Psicológico El vivo se ríe Oye, por tu ritmo se ríe Es la verdad Habla serio Habla serio, ¿no? Habla serio, te dice Tú, chaval, no lo has visto ¿Cómo que serio? Pero cuando se daban el beso No quiso verlo en vivo Prefirió mirar a la pantalla Claro, Mr. Pete Miraba la pantalla Se ponía como realmente nervioso Yenco ¿Puede ser? Porque Yenco sabe que me estaba preparando Para una película que se llama Perverso ¿Y practicaban los besos? No, no tengo besos con nadie Entonces, este... Por eso Aldi a veces toma en serio Mis actitudes Pero de resto Nunca te había visto Besarte con una persona chamba En realidad Me... Con otra persona Me ha tocado Me he puesto un poco celoso, Fabio Yo quiero preguntar algo De verdad ¿A ti te gustaría Estar en la posición ahorita de Fabio? Con el desafío de actuación ¿Podría ser una demostración? Sí, pero con la chamba Es complicado Porque es como si besara a mi hermana Me permite, me permite Ahí está Señor Yenco del Río Esta es su primera prueba Pero con la chamba Es un poco complicado No tanto No tanto porque se conocen Bueno, elija, elija Voy a besarle Voy a sentir los labios de Fabio Porque ya besó a Fabio Es como un brother Es como un brother Esa patillita Es mi hermano Es mucho más fácil el chamba Es como si besara a mi hermano No va a hacerlo En serio Póngame a cualquier otra A cualquier otra chica Yo encantado Pero la chamba En realidad es como Vamos Pero es que Tu gesto fue con la chamba Justamente A ver las luces Por favor Vamos entonces A la cuenta de Tres Dos Uno ¡Acción! Me he sentido muy tocado Por lo que he visto Alexandra Méndez En realidad Nunca pensé Que serías capaz De hacer eso Me has traicionado Con mi mejor amigo Y no lo voy a permitir ¿Mejor amigo? Pero Te lo dijo Pero yo nunca te he mentido Después del tiempo Que hemos vivido juntos Lo que compartimos Lo que vivimos Lo que sentimos Tú sabes lo que siento por ti Sabes que Cada vez que te veo Como Un jamón sabroso Que saboreo No Eres como una torta De chocolate Pero que poco Hacérquese Hacérquese Que dulce que es Mr. Pete Como un rico post Llegó la parte final De la escena Un ratito Pejefe Déjame Nada que ratito Y avance Eres Espectacular No sé Ya para Con tu farsa Ridícula ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo va a terminar En un cachetado? ¿Cachetado? Maliza ¿Qué? Jefe Yo necesito una verdadera actriz En realidad No me puede poner a la chamba Mira tú estás actuando Tú estás actuando Por una película Chamba ¿Cómo me haces una cachetada? A ver Tremendo Vamos con los hermanos Paletazos Para que califiquen En realidad Este duelo No el de Yenco Sino el de Fabio Con Con la chamba No el de Yenco No se puede calificar Ya ven Yenco Vencítate mejor Y acá te vamos a cuidar Pero te gustó ¿Te gustó la actuación? ¿O no te gustó la actuación? Tu actúas lindo Sí Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ustedes primero chicos Quiero comenzar con Fabio Más parecía un antagonista Que un protagonista Demasiado Eras tú Eras tú Eras un arroz Arrogante O sea Nadie ha visto nada No ha visto una actuación Eras tú propio No se vio el bonachón De prueba Que nos ponchó En un comienzo O sea Me parece bien lo que me ha dicho En todo momento He sido protagonista Nací protagonista Moriré protagonista No actúo No actúo No actúas en un actor Pero no lo es Me quedo con Y cómo sabes Que no estoy estudiando Para eso Bueno Me escuchas guapo No No Acá el jurado Soy yo Soy yo Muy bien Muy bien Mira Un momento Vamos a escuchar la devolución Al jefe acaba de decir Que habla él Se supone que tenían que hacer Una escena Lo más próximo A lo que habíamos visto En televisión Lamentablemente En la televisión Cuando haces actuación Tienes que leer guiones No sé si te gusta leer o no Tú dices que no lo lees Pero tienes que leer guiones Dos Se ha visto sobreactuado Y más parecía Una parodia cómica De la novela Que la novela en sí Sí chicos A mí me gusta Pienso La novela la perfeccionamos Segundo Tengo físico Y tengo cerebro Y ustedes Poden Respeto su opinión Pero si me atacan Yo voy a contestar Con la misma bomba Fabio Podrán ser gemelos Pero entre los dos No hacen uno Nadie te está atacando Bueno durísimo Fabio Fabio te pedimos Por favor El jefe El pido de respeto Para el jurado Con todo respeto Yo a ti no te estoy faltando respeto Yo tampoco Ah no No mi amor Te ve que tienes otro significado De la palabra respeto Para nada Que te digamos las cosas como son Y quisiera que Jenko diga Si lo que hemos visto en ustedes Se asemeja A lo que hemos visto En la actuación Como se defienden Entre hermanos Le paso el micro A mi hermano Buenas tardes Buenas tardes Antes que nada Me considero una persona Con cerebro No hace falta Que me falte el respeto A mi hermano tampoco Tiene bastante cerebro Lo conozco Y le voy a decir una cosa Quedan Quedan peor ustedes Faltando el respeto Al primero Que el callado Y aguantando el silencio No acá hay una cosa Ustedes le dijeron Que tiene poco cerebro Ustedes le dijeron Que tiene poco cerebro Yo dije bien claro Cuando yo empecé diciendo Mucho narcisismo Mucho antagonismo Entonces lo que yo he dicho Es solamente He visto lo que todo el público ve No le estoy faltando el respeto Pero es su manera de ser El secret protagonista Le va muy bien como protagonista Pero no le puede decir Que tiene poco cerebro Escucha pero yo no le voy a decir Él me respondió otra cosa Pero tú le dijiste Que tiene poco cerebro Tú empezaste a faltar el respeto ¿Qué cosa le dije yo? Entonces la falta de educación Me encantaría no mi amor Acá no hay ninguna Que no hay una falta de educación De ustedes Acá hay una falta de respeto Hacia el jurado Porque los que tienen que escuchar Son ustedes No nosotros Él te escuchó Desde el momento Que le falta el respeto Ya deja de escucharte Es que no le estoy faltando el respeto No entiende lo que están diciendo Un ratito por favor Que no se entiende Y la chama Antes de eso ¿Qué es lo que me dijo? Chico por favor Pueden verlo por favor Un ratito por favor De alguna manera Un ratito señores Para que se entienda uno por uno Sí No se pongan nerviosos Como dice El jurado se encarga de calificar Ustedes reciben la calificación Del jurado Y nada más Eh ¿Puedo hablar? Pero que no me falte el respeto Porque no me gusta Sí señor Hable señor del río Sí Falta llenco por favor Ustedes son el equipo rojo Tengo entendido ¿No? En realidad de No era tan difícil Aprenderse Ese guioncito ¿No? Al menos ver la El video La escena Cuando estaban actuando Y decirlo Porque Yo he visto más una improvisación No han dicho No tiene que ser tal cual tampoco Pero en realidad Era Era otra cosa Era otra escena En un momento se colgaron Se quedaron mudos Y no sabían que hacer Lo que sí voy a Sí voy a recalcarlo Que me gustó lo del beso Porque se atrevieron a besarse Los dos son chicos Solteros Eh Y bueno El resto sí estuvo fatal Ok Quiero nuevamente La opinión De los gemelos Por favor Ya Yo te voy a decir O sea No sé O sea Quizás las palabras De mi hermano Fueron fuertes Sí No lo voy a negar Quizás ambos se parecen En la personalidad De que yo te ataco Tú me atacas Y yo te ataco Tú me atacas Pero a grosso modo Si crees que te he ofendido Perfecto Yo te pido disculpas por él Quizás él no te lo va a decir Quizás él no te lo va a decir Quizás él no te lo va a decir Ahí la mano No Normal No pero yo quiero un beso Como en España Yo quiero un beso Como en España Acá ¿Quién es El maleducado? No Yo creo Como en España A ver Él como hermano Me conoce Y me defiende Me admira que tú Tan divino Porque tú usas una palabra Hasta en el gimnasio te veo Y a veces No tienes que hablar Para demostrar educación Mi amor A ti A ambos los he visto Y tú eres un señor ¿Por qué vienes a defender A alguien que ni siquiera tiene Noción de lo que respeto? A ver Bruno A ver Primero lo defiendo Porque yo sé Tu hermano te va a decir Que te equivocaste A lo mejor con lo de falta de cerebro No Es una palabra Y segundo Y lo más importante Que siempre lo defenderé Toda la vida por mi hermano Vamos a cerrar esto Mira Vamos a cerrar esto Yo quiero decir algo A veces hay manera De decir las cosas O sea Tú puedes calificarnos A nosotros Pero hay formas De calificar A cada persona Tienes que saber Expresarte mejor Porque a veces Tiendes a ser Una persona muy soberbia Y muy Bueno Le faltaste respeto De verdad A mí me pareció Que fue un poquito De tono Que le dijeras Lo del cerebro Un momentito Un momentito Y ahorita te devuelvan Escuchemos a la chama Por favor Pero a veces Hay maneras de calificar Y cuando uno es jurado Es más difícil aún Uno tiene que saber llegar A cada persona Lamentablemente Lamentablemente No me acuerdo Déjame por favor Que está poniendo par Escucha Ves que eres soberbio No, no, no Lamentablemente Que no dejas hablar A la persona Habla de educación Habla de educación Y mira tu comportamiento Señorita Chapa Un momento Por favor Que hable en este momento La chama Bueno Yo de verdad Se me quitaron hasta Las ganas de opinar Bueno señorita Se le quitó Las ganas de opinar ¿Qué opina el jurado? Sí, que opinen ellos Que también les gusta Hablar bastante Mira Para finalizar Para hacer Para finalizar Como dijo Yenco Coincido Lo del beso Fue lo más parecido Pero el resto Ha sido sobreactuado No se pare Como les dije Parecía más Una parodia cómica Que la novela misma Eso es mi punto de vista Acepto las críticas Pero no la falta de respeto Solo eso Yo no te he faltado respeto A ti no Tú has sido un caballero En todo el rato Ok chicos Pero a tu hermano Se le fue de las manos un poco Ok chicos Muchas gracias Hasta acá Señores Suficiente Gracias ¿Podría hacer una demostración? Sí Pero con la chapa Es complicado Porque es como si besara A mi hermana Permite Me permite Ahí está Seguido 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 Del río Este es su primera prueba Pero con la chapa Es un poco complicado No tanto No tanto Porque se conocen Bueno elija Elija Voy a besarle Voy a sentir los labios de Fabio Es como un brother Es como un brother Es como un brother Es mi hermano Es mucho más fácil Es como si besara A mi hermano No va a hacerlo En serio Póngame a cualquier otra A cualquier otra chica Yo encantado Pero la chapa En realidad es como Vamos Vamos Pero es que Tu gesto fue con la chama Justamente A ver las luces Poco complicado Vamos entonces A la cuenta de 3 2 1 Acción Me he sentido muy tocado Por ti Sabes que cada vez que te veo Como un jamón sabroso Que saboreo No Eres como una torta de chocolate Que poco Acérquese Que dulce que es Mr. Pete Como un rico post Llegó la parte final De la escena Un ratito Déjame Nada que ratito Y avance Eres Espectacular No sé Ya para con tu farsa La ridícula ¿Cómo va a terminar en un cachetadón? ¿Cachetadón? ¿Qué? 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 Vamos con los hermanos paletazos Para que califiquen En realidad Este duelo No el de Yenco Sino el de Fabio Con Con la chama No el de Yenco No se puede calificar Ya ven Yenco Vincítate mejor Y acá te vamos a cuidar ¿Pero te gustó mi acción O no te gustó mi acción Tu actúas lindo ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ustedes primero chicos Quiero comenzar con Fabio Más parecía un antagonista Que un protagonista Demasiado Eras tú Eras tú Eras un arrogante O sea Nadie ha visto nada Uy Atención productores De series de televisión ¿Qué tal pareja? Coco Yo te novela de Culebrones Porque esta pareja Tiene mucho para dar Mr. Pete Mr. Pete Empezamos Me va a romper 3, 2, 1 Acción Silencio por favor Te voy a decir una cosa Todos estos días Que no lo hemos visto Te he extrañado mucho Sabes Quisiera tenerte cerca Yo también quisiera Tenerte cerca No, no, no Esto no puede suceder Tú sabes Sabes que tengo marido No soy celoso No te preocupes Tú me quieres a mí Admítelo Soy el hombre más guapo Que has visto en tu vida Quiero oírlo Dímelo Estoy enamorada de ti Ah, bueno Ah, bueno Qué profesionalismo Eso Qué profesionalismo Impresionante Qué profesionalismo No, no Es Thalía Es Yanela Neira Dios mío Wow Qué ganar, ¿eh? Genco ¿Qué pasó con Genco? Hay algo ¿Qué pasó con el jurado? Y la Chama ¿Qué pasó con el jurado? No, no La Chama es mi brother Estoy Estoy A mí me parece que Yesamin No quería verla Sí, aquí, aquí Estaba con la mirada hacia abajo Voy a buscarla Yo vi exactamente lo mismo, Vanessa Yo vi que Yesamin, disculpa, ¿no? Pero Se veía que en el momento Estaba como incómoda No, la verdad es que soy incómoda Por otra cosa No por esto ¿Qué pasó? Mis compañeras del grupo ya lo saben No, en verdad Yo no quiero entrar en DMs Ni en directos Porque a mí me molesta Pelearme con la gente ¿Con quién te has peleado? No, yo no tengo nada Contra nadie Pero hace tiempo Hay una persona De mi mismo equipo Que me busca y me busca Y me insulta Y me menta a la madre ¿Qué? A mí no veo Ya que hemos Ya que has dicho De hecho, me parece importante Que sepamos quién es Eso es fuerte, ¿eh? No, no, eso lo voy a hablar Con producción No me voy a poner a ser real No, no, no Dilo, dilo Tienes que decirlo No, no lo voy a decir Oye, Samin Si tienes un problema Con una compañera del equipo Y lo expones aquí Me parece que Lo mínimo que puedes decir Al menos es quién es Claro, ya tiraste la piedra ¿Es mujer o hombre? Es mujer ¿Mujer? ¿Qué tal boquita de caramelo tiene? André, ¿tú sabes? Como capitán del equipo ¿Tú sabes qué problema Tiene tu equipo? No, no, la verdad No estoy enterado De lo que ha pasado No he visto una actuación Eras tú propio No se vio el bonachón De prueba Que nos ponchó En un comienzo O sea Eras tú Me dejas terminar Un minuto con la niña Bastante avesada Para ser La actriz Que nos dieron a nosotros Como muestra Bastante Se te veía Los dos parecían antagonistas Los dos parecían los malos Y la idea no era esa Mucho narcisismo de tu parte Te lo digo a ti, Fabio ¿Fabio? O sea Me parece bien lo que me ha dicho En todo momento He sido protagonista Nací protagonista Moriré protagonista No actúo Todo lo hago con naturalidad No me gusta leerme un guión Y seguirlo al pie de la letra Soy así de natural Soy así de guapo Y lo sabes Qué pena Por mi vida He conocido mucha gente Con cerebro, mi amor Yo tengo Porque no tiene cerebro Creo que Un y mil veces más Si yo fuese Un productor Pero no lo veo Y cómo sabes Que no estoy estudiando Para eso Bueno Me escuchas, guapo No, rey Acá Acá el jurado Soy yo Y creo que tú Mantén tu lugar de actor Simple Vamos a escuchar Acá hay una cosa Señor jurado Un momento Solamente para poner En claro esto Les voy a pedir A todos los participantes Que le den más respeto A nuestro jurado Respeto al jurado Señor Agostini Sobre todo a usted ¿Puede hablar el hermanito? No, va a hablar el jurado Señor Silencio Que lo que he dicho Que hable su hermano Que dije Muy bien Mira Un momento Vamos a escuchar la devolución Al jefe acaba de decir Que hable Se supone que tenían que hacer Una escena Lo más próximo A lo que habíamos visto En televisión Lamentablemente En la televisión Cuando haces actuación Tienes que leer guiones No sé si te gusta leer o no Tú dices que no lo lees Pero tienes que leer guiones Dos Se ha visto sobreactuado Y más parecía Una parodia cómica De la novela Que la novela en sí Sí, chicos A mí me gustó Pienso La novela la perfeccionamos Segundo Tengo físico Y tengo cerebro Y ustedes Respeto su opinión Pero si me atacan Yo voy a contestar Con la misma bomba Fabio Podrán ser gemelos Pero entre los dos No hacen uno Nadie Nadie está atacando Bueno, durísimo Fabio Fabio, te pedimos Por favor En primer lugar Con todo respeto Yo a ti no te estoy faltando El respeto Yo tampoco Ah, no No, mi amor Te ve que tienes otro significado De la palabra respeto Para nada Que te digamos las cosas como son Y quisiera que Jenko diga Si lo que hemos visto en ustedes Se asemeja a lo que hemos visto en la actuación Muy bien Nadie duda Tampoco Tiene bastante cerebro Lo conozco Y le voy a decir una cosa Quedan peor ustedes Faltando el respeto El primero Que el callado Y aguantando el silencio No, acá hay una cosa Ustedes le dijeron Que tiene poco cerebro Ustedes le dijeron Que tiene poco cerebro Yo dije bien claro Cuando yo empecé diciendo Mucho narcisismo Mucho antagonismo Entonces Lo que yo he dicho Es solamente He visto lo que todo el público ve No le estoy faltando el respeto No, pero es su manera de ser El secreto protagonista Le va muy bien como protagonista Pero no le puede decir Que tiene poco cerebro Escucha, pero yo no le voy a decir Él me respondió otra cosa Pero tú le dijiste Que tiene poco cerebro Tú pensaste faltando el respeto ¿Qué cosa le dije yo? Entonces la falta de educación Me encantaría no, mi amor Acá no hay ninguna Falta de educación De ustedes Acá hay una falta de respeto Hacia el jurado Porque los que tienen que escuchar Son ustedes No nosotros Él te escuchó Desde el momento que le falta el respeto Y ya deja de escuchar Es que no le esté faltando el respeto No entiende lo que está diciendo Poco cerebro Un ratito por favor Que no se entiende Y la chama Antes de eso ¿Qué es lo que me dijo? Chico, por favor Pueden verlo por favor Un ratito por favor De alguna manera Un ratito señores Para que se entienda uno por uno Sí No se pongan nerviosos Como dice El jurado se encarga de calificar Ustedes reciben la calificación Del jurado y nada más Eh, ¿puedo hablar? Pero que no me falte el respeto Sí señor Hable el señor del río Sí Falta llenco por favor Ustedes son el equipo rojo Tengo entendido, ¿no? En realidad No era tan difícil Aprenderse Ese guioncito, ¿no? Al menos ver la El video La escena Cuando estaban actuando Y decirlo Porque Yo he visto más una improvisación No, no, no han dicho No tiene que ser tal cual tampoco Pero en realidad Era, era otra cosa Era otra escena En un momento se colgaron Se quedaron mudos Y no sabían qué hacer Lo que sí voy a Sí voy a recalcarlo Que me gustó lo del beso Porque se atrevieron a besarse Los dos son chicos solteros Eh, y bueno Creo que es algo personal, ¿no? No sé si Yesamin tendría que decirlo Es personal pero puede afectar a tu equipo Sí, recién me entero, ¿no? Pero En todo caso Que diga qué ha pasado Que explique Yesamin se te ve muy enojada Realmente estábamos viendo una escena Una secuencia divina Entre dos actores Y tú enojadísima Con una compañera de tu equipo Sí, la verdad es que Ya eso me incomoda Yo he venido acá A competir Y si estoy acá Es porque producción Me ha sentado acá No para que otros me vengan a hablar Y a insultar Y a mentar la madre ¿Qué es eso? Yo por un momento Pensé que Yesamin Quería estar en la posición De la chama Nada que ver Yo no tengo nada que ver con eso De hecho Este No me importa O sea Es una actuación Es mi equipo Y de hecho quiero que gane Pero o sea Yo estoy molesta por otra cosa No tiene nada que ver Y ese tema lo voy a arreglar con producción Nada más ¿Me podrías decir en el oído Quién ha sido? No lo voy a decir No No, no lo voy a decir Ok Ok Bueno, esas cosas no lo vamos a permitir nunca Ya, eso lo vamos a hablar con producción Obviamente es una falta de respecto O sea Venga de un hombre O venga de una mujer No tiene ningún sentido Que se lo diga en el oído Más adelante vamos a develar el nombre Ok, jefe Bueno, esto Pasamos a calificar Bueno Muy bien A ver, jefe Otro temita Disculpame, Vanes Lo vi muy emocionado Incómodo Incómodo, incómodo Sí Bueno, no quería decir esa palabra Mr. Pinto lo quería mandar al frente Porque es amigo, ¿no? Mira, él me dice que es amigo Coco Pero yo creo que ahí hay un sentimiento Algo bonito entre ellos Sí Por una parte se emocionó Yenco Pero por otra parte lo vi nervioso Hay un sentimiento muy grande La quiero como si fuera una hermana en realidad La chama ha estado De verdad, de verdad La chama ha estado En un momento muy importante en mi vida Me ha apoyado mucho Y sé la calidad de persona que puede ser ¿Pero qué tipo de apoyo? Psicológico El vivo se ríe Oye, poste un río Es la verdad Habla serio Habla serio, ¿no? Habla serio, te dice Tú un chama no lo has visto ¿Cómo que serio? Pero cuando se daban el beso No quiso verlo en vivo Prefirió mirar a la pantalla Mirá, claro, Mr. Pete Miraba la pantalla Se ponía como realmente nervioso Yenco ¿Puede ser? Porque Yenco sabe que me estaba preparando Para una película que se llama Perversos ¿Y practicaban los besos? No, no tengo besos con nadie Entonces, este Por eso el D A veces toma en serio Mis actitudes Nunca te había visto Besarte con una persona chama En realidad Con otra persona Me ha tocado Me he puesto un poco celoso, Fabio Yo quiero preguntar algo ¿A ti te gustaría Estar en la posición ahorita de Fabio? Con el desafío